Hay amores que se van y duelen tanto Hay cariños que jamás se borrarán Hay personas que no olvidas a pesar que pasan años porque hicieron de tu vida algo más de lo normal Hay amores como el tuyo que inclusive van más lejos porque dejan en tu cuerpo huellas de felicidad y no es fácil desprenderlas porque se habibieron tanto que sin ellas simplemente esta vida no es igual donde quiera que te encuentres yo te mando bendiciones donde quiera que yo vaya algo me has de recordar donde quiera que te vea siempre te daré las gracias porque amores como el tuyo vale más que respirar Música Donde quiera que te encuentres yo te mando bendiciones donde quiera que yo vaya algo me has de recordar donde quiera que te vea siempre te daré las gracias porque amores como el tuyo vale más que respirar Música 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 Gracias por ver el video.